¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 La Biblia Nagnakatiin kumakudad, sa ingresa da'api awan, kapamimit yang langkudan. Nibabebon asinul hamalat, sa pataling kudan sa gas, nipaterinang agam garek, at kapkala tiki nanang gulod, ditawapanin itibayu, higiteng nante. Higiteng, anong malaman na susanago, na naparamdam ako normal, kasaya po saan hinawako, at nalambu sa kungko sa pigil, hinatagakabos halang kamang kalatagin. Saan alam ni tawapanin itibayu, higiteng nante. Buka baku kita sama sakit, nagumadam samali pedes di tengendek. Higiteng, anong malaman na susanago, higiteng nante. Nibabebon asinul hamalat, sa dikumpana pekaruma. Higiteng, anong malaman na susanago, higiteng nante. Higiteng, anong malaman na susanago, higiteng nante. Higiteng, anong malaman na susanago, higiteng nante. Nagumatawa aku mameen da du, samaya bahagin no ramad du. Na pin-a pin, dakanu tau, nani nin pun hadgalin pangda du. Ni tu bonina, nadada, na'taga norma Tanana de mi es, la gafa de unidad Nam kafala te quedas theorem, na'migina Tanana de mi amig, esa adesa tu bonina Daguna de peguota, na'na gota ukei ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!